Cansados de la promesa de que le solucionarán el problema del servicio de agua potable, se encuentran los residentes del ensanche Weber en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes piquetearon las oficinas del Instituto Regional de Aguas Potables y Alcantarillados en Napa, demandando urgentemente la solución. En mi casa el agua está paga, hasta el otro está el agua paga en mi casa. Y esto es una sinvergüenzada. Yo no sé si es el barbolero, yo no sé cuál es el problema de los barboleros, pero esto hay que resolverlo lo más pronto que se pueda, porque no podemos estar pagando un servicio y no un gran servicio. Proceso de lucha, ya hemos agotado todos los medios, y Juan Carlos testigo de eso, que queremos que se unenparme de la Avenida Libertad. Tenemos una avería en la Cajonabo, que es la que hace el solo jueves. Aquí tenemos parte del cigüelillo abajo, por el lado de la capilla, que también tienen esos problemas. Nosotros sabemos que Juan Carlos, en varias ocasiones, ha tenido el mayor deseo como incumbente. Pero lamentablemente, los incumbentes de Santo Domingo, parece que no entienden ni oyen que este pueblo ha sido un pueblo luchador. ¿Vamos a qué decir Juan Carlos, entonces? Y que está dispuesto a seguir luchando para lograr el objetivo que tanto anhelamos, que es el servicio del agua. En tanto, el ingeniero Juan Carlos Lantigua de INAPA pidió un compás de espera para solucionar el problema. Ya he hablado en diferentes ocasiones, hice un compromiso de que el martes de la semana próxima, ya yo iba a ir a trabajar al sector Weber para verificar, primero a resolver algunos casos que ya están identificados, que van a mejorar el servicio. Y por otro lado, a evaluar posibles soluciones tanto a los huebres como a otros sectores. Es decir, ya había hecho un compromiso previo del próximo martes, porque también los sectores deben de entender, son muchos sectores, San Francisco es una de las ciudades más grandes de este país, y son demasiadas demandas. Es decir, yo tengo que trabajar programado. Si estoy trabajando con un sector y resumiendo a un sector, el otro sector tiene que darme un compás de espera para poder trabajar con ellos. Como les he repetido, hice un compromiso de ir el martes, el martes todavía no ha llegado, hoy es viernes. Entonces vamos a esperar el martes, que el martes yo voy a estar en el sector resolviendo lo que haya que resolver y evaluando posibles soluciones futuras, porque hemos hecho hasta el momento todos los intentos, y ellos son testigos de que les llegue el agua potable, pero por asuntos técnicos no les ha llegado. Es decir, vamos a tener un poco de paciencia, yo sé que han esperado mucho y que tienen ya cierto tiempo sin servicio, pero tienen que dejarnos ya, que por lo menos nosotros el martes, vayamos al sector para nosotros poder resolver. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.